hacer una serie, y ahora mis perspectivas de trabajo son más. Altair Jarabo está a punto de cumplir 20 años de carrera, súper exitosa como actriz ininterrumpidos, aproximadamente tres de ellos completa y totalmente dedicada a Televisa. La intérprete de 34 años de edad durante mucho tiempo fue exclusiva de la empresa de San Ángel, donde ella tuvo la oportunidad de participar en muy exitosos melodramas, como por ejemplo en Hombre del Amor, Abismo de Pasión, por amar sin ley y más recientemente vencer el desamor. Sin embargo, ahora a través de una entrevista, Altair nos dio a conocer que la relación con Televisa se había terminado. Así es, esta empresa le quitó su exclusividad. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! La lista de actores y actrices que tienen exclusividad con Televisa es grande, pero la lista de personas que dejaron de tener este contrato es interminable. Altair vio como su relación exclusiva con Televisa había llegado a su fin. Ella confesó que en un inicio, el no disponer de este privilegio la llenó de mucha inquietud, pero ahora la actriz aseguró en la entrevista que en retrospectiva esto fue lo mejor que le pudo haber pasado. Actualmente las posibilidades de trabajo que Altair tiene son infinitas. Altair Jarabo tan solo en Instagram tiene más de 3 millones de seguidores. En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, ella habló largo y tendido de su exitosa carrera, hablando de igual manera de su lado más personal. Pero en definitiva lo que más llamó la atención es que ni siquiera Mara Patricia Castañeda conocía que Altair ya no tenía esa exclusividad. Pero no ha sido malo para mí, ¿eh? Ahora hay muchas más opciones donde uno puede trabajar que antes. Altair platicó que debido a que ella ya no tiene ese contrato, hace año y medio ella tuvo la enorme oportunidad de viajar a Colombia a realizar una serie. Ahora las perspectivas de trabajo que tiene son muchísimas más. Lo que pasa con este tipo de contratos es que exclusiva hace que los actores y actrices solamente puedan trabajar en sus proyectos y nada más. Si Telemundo, Imagen TV, TV Azteca los busca, ellos están obligados a decir que no. Es más, te aseguro que si la empresa de San Ángel se llega a enterar que estos actores y actrices reciben una oportunidad de otra televisora, así les iría. Que es duro al principio, como hasta cuando uno termina una relación, ¿no? Que dices, chin, ¿y ahora quién va a ser mi próximo amor? La actriz que le está dando vida a Olga en el exitoso melodrama Vencer el desamor aseguró que su relación con Televisa finalizó con los mejores términos. Tanto así que de hecho sigue trabajando con la empresa. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, ella ya no está atada a trabajar únicamente con Televisa. Si Altair lo desea, ella puede trabajar al mismo tiempo con TV Azteca y Telemundo o con Televisa e Imagen Televisión. Con sus propias palabras, ella aseguró que mantener una relación abierta con Televisa no le ha afectado para nada en su matrimonio con la empresa de San Ángel. Sigo trabajando y muy bien, insisto, tengo más que agradecer que lamentar o que quejarme. Altair Jarabo inició su carrera como modelo. Ya después, ella entró en el Centro de Educación Artística de Televisa para estudiar actuación. Ella ha trabajado en múltiples proyectos como Lola, Érase una vez, Inocente de Ti, Código Postal, En Nombre del Amor, Mi Pecado y muchas más, de hecho para el 2009. Ella participó en la película Me Importas Tú y Tú, en la cual se rinde homenaje a Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Gracias al papel protagónico que realizó Altair, ella ganó una diosa de plata a Mejor Actriz Revelación. Entre el 2010 y 2011, ella participó como La Mala del Cuento, en la producción Llena de Amor. En los años siguientes participó junto a David Cepeda, en Abismo de Pasión. Después compartió créditos con Mayrin Villanueva. Para después, en 2015, antagonizar la telenovela Que te perdone Dios. En los últimos años hemos visto que Televisa ha seguido con este patrón, de quitarle sus exclusividades a los actores y actrices. Los más sonados hasta este momento son Erika Buenfil, Javier Alarcón, Jacqueline Andere, Adal Ramones o Marc Chaparro, Mayrin Villanueva, Marjorie de Sousa, William Levy, Cynthia Clitvo, Ariadne Díaz, Silvia Pinal y muchísimos más. Para muchos de ellos, el haber terminado el contrato de exclusividad con Televisa, les ayudó bastante para su carrera, mientras que a otros no les fue tan bien. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.